Bueno, la primera era y esta es el Ejército Nacional, cebolla, tomate, ejemplo. Y ahí está nuestro máximo líder, Samuel Sánchez, como siempre, aprendiendo de sus soldados. Ejército Nacional de Colombia, con la gente. Ahí aprendemos todos, de todos, cómo hacer una era para la cebolla y el cilantro en el invernadero del barrio.